Buenas tardes, es un gusto estar aquí con todos ustedes, muchas gracias al organizador de este evento de los chefs de corte de 5 años, un evento a todas las luces relevante para la facultad, sobre todo porque un corte ha marcado la parte y la reflexión en muchos asuntos, que si bien en un momento dado nos puede llegar a confundir porque es un autor original y un autor problematizador, nos permite también reflexionar mucho acerca de nuestro quehacer y nuestro trabajo. Entonces yo lo que les voy a proponer es lo siguiente, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, porque bueno el trabajo no es un trabajo, no es una exposición, voy a hablar y voy a tratar de incorporar una charla con ustedes, una serie de comentarios, una serie digamos de observaciones, de dudas, pero sobre todo con una conversación en torno al aula, porque yo también sé que muchos de ustedes dan clase y que también de alguna otra forma han tenido también interés en Foucault y también pues veo alumnos por acá, son alumnos de trabajo, estoy en este, ustedes sí, ¿verdad? Sí, ah sí, exalumnos inclusive, me da gusto que estén aquí, creo que la experiencia de Foucault es importante. Entonces lo que les pondré a continuación es un conjunto más que nada de problematizaciones alrededor del saber educativo. Estas problematizaciones surgen justamente a partir de los acercamientos de mi experiencia docente hacia las nociones de poder en Foucault, lo cual me ha hecho posible digamos formular algunas preguntas alrededor de la relación poder-saber educativo. En este sentido digamos que la lectura de Foucault sobre el poder también me ha dado la posibilidad en los cursos que impactó, de marcar el fenómeno educativo en un escenario, digamos, de relaciones de poder. Las problematizaciones no sólo aportan al ejercicio docente, sino que también plantean cuestiones más amplias en el terreno de la investigación. Por lo tanto, la idea es platicar con ustedes a partir de estas ideas, de estas líneas de reflexión, que he ubicado sobre todo en tres temas de conversación, con el objetivo que vamos a hacer en un comentario sobre el sentido del poder en la educación. ¿Qué es importante decir a los alumnos y a los colegas sobre Foucault? Cuando menos en mi caso y en mi experiencia, tres cosas. Una, la primera, a partir de Foucault, ¿qué tanto sabemos del poder del saber educativo? B. Ese poder del saber educativo, ¿qué modalidades adopta en el umbral de la sociedad disciplinar, sociedad de control? Y finalmente, como pedagogos, ¿qué hacemos con el poder saber educativo y qué papel asumimos en un ejercicio de recencia e investigación? Primero, bueno, yo gustaría un poco también comentar con ustedes lo siguiente. En relación con el primer punto sobre qué tanto sabemos sobre el poder saber educativo, Foucault nos plantea muchas cosas, sobre todo en el texto de vigilar y castigar. Hay una gran reflexión acerca de todas estas tecnologías, del yo, de las tecnologías de poder, y nos da una panorámica muy amplia sobre todo en cómo funcionan los contextos de la sociedad disciplinar y la sociedad de control. Foucault lo que quiere poner de relieve es, sobre todo, perdón, antes que nada, Foucault no tiene una teoría general ni instrumentos seguros. Es una confesión que él hace, él fabrica instrumentos que se destinan a poner de relieve objetos, los cuales él corrige constantemente. Foucault es un investigador, es un investigador fundamentalmente en fin. Lo que nos deja a nosotros también una gran tarea a partir de los hallazgos que él ha desarrollado a partir de esta historia de lo que ocurre y el resto de su obra. Entonces, uno se preguntaría cuál es el hilo conductor de Michel Foucault. Él también confiesa, nos señala, que en nuestras sociedades hay actualmente problemas, heridas, inquietudes, angustias, que son el verdadero motor de la elección que hago y de los objetos que procuro analizar. Lo que somos, los conflictos, las tensiones, las angustias que nos atraviesan, las luchas, son en definitiva el suelo sobre el cual me desplazo. En ese sentido, el poder de Foucault resalta unas características y es circular, es la matriz de su reflexión acerca de lo que he planteado anteriormente, sobre estos conflictos, sobre estas tensiones y sobre lo que fundamentalmente somos nosotros en este aspecto del poder. Y dice, el poder funciona como cadena de red de relaciones de poder y no como un poder dividido o exclusivo entre quienes lo tienen y no lo tienen, sino entre los que ejercen en su momento y lo padecen en otro. El poder de la institución educativa que tiene sobre los alumnos y de los maestros sobre los alumnos. Las tecnologías, también se hace una alusión a ellas, se refieren a instrumentos, técnicas, procedimientos, discursos, prácticas que dirigen cuerpos, mentes y acciones de los individuos. Las tecnologías de poder van definiendo gestos, actitudes, discursos, experiencias y experiencias de la vida cotidiana. La reflexión a partir de todo esto, digamos, la problematización que me surge a mí en este sentido, es la siguiente. Planteamos la educación como un dispositivo de poder que conforma un concepto de normalización y disciplina que ya no son únicamente, como él señala, normalizadores, no solamente forman o elaboran saberes, sino constituyentes de verdad. Es decir, que transitan de categorías o conceptos en el terreno de la educación como ignorante, analfabeto, iletrado, desertor, expulsados, detrasados. Y hacia otros, como egresado, inscrito, graduado, capacitado, formado, regularizado. Aquí finalmente lo que nosotros vemos, sobre todo en el terreno de la educación, toda la educación, es como este poder normalizador empieza a trabajar con estas dos formas. Empieza a definir a alguien dentro de un patrón de normalización y sobre todo dentro de un patrón en donde estamos definiendo qué es lo normal, qué es lo normal, qué es lo que nos acerca, qué es lo que nos acerca. La pedagogía en el ámbito educativo ha ido elaborando un saber-poder sobre el sujeto. Esto es muy importante, sobre todo cuando me parece a mí que es una reflexión importante a partir del trabajo que hemos hecho en aula. También otras disciplinas que participan en el educativo contribuyen en cuanto a ese saber-poder. El saber que se logra sobre el individuo define los patrones de normalización. La normalización, por tanto, crea jerarquías entre individuos, individuos capaces o niños capaces. Definir qué es lo normal, lo aceptable, lo legítimo, es una forma de ejercicio de poder. Si nosotros nos acercamos a Foucault en el territorio del educativo, nuestro pensamiento sería también, y eso está muy parafraseando algunas de las ideas que él ha manejado, es la manera de percibir los asuntos que se dan alrededor de la norma, que es lo que establece un factor de normalización. Deslindar lo normal y lo anormal, cómo deben enseñarse, cómo los alumnos aprenden, cómo deben comportarse los alumnos, qué deben aprender, cómo deben tratar al maestro, etc. Cómo y qué transformar del alumno los correctivos, los ajustes. La educación, por lo tanto, como dispositivo de poder, puede analizarse de lo micro hacia lo macro, familia, escuela, institución, y viceversa, política, política educativa, institución, escuela y familia. Cada una de ellas tiene su propia historia, su técnica y su táctica. Cuando yo leía a Foucault, cuando repasaba todos estos textos, sobre todo el texto de El Poder, una bestia magnífica, reflexionaba sobre cuántos de aquellos pensamientos que él tiene pueden de alguna u otra forma acercarse al terreno del educativo. Por ejemplo, a mí me parece interesante, por ejemplo, cuando él habla sobre la sexualidad, que señala que la conciencia que habita en cada uno de cuanto a que este es lo más importante para su persona, y que si quiere conocerse a sí mismo, debe interrogar a su sexualidad. ¿No será posible entonces plantearse una pregunta respecto de la educación como sujetos de educación? La pregunta propone una problematización en cuanto a sujetos de educación, que es parte de nuestra vida cotidiana. Si la educación es un objeto de normalización, o nosotros como sujetos lo somos. A mí me parece importante esta reflexión porque cuando estamos nosotros en la escuela o en la facultad, en un ciudad, como que nunca pensamos alrededor de lo que es el valor de la educación, la importancia que tiene la educación, y como nosotros a partir de todo este juego, digamos, de relaciones de poder en las que hemos estado sujetos, vamos reflexionando la educación y la vamos planteando, justamente ya no como una relación de poder, sino prácticamente como un proyecto, como algo que ya está prefigurado, como un camino que debemos andar. Y por lo regular casi nunca lo cuestionamos. Lo que me parece muy importante de Foucault aquí es cómo entonces la educación empieza a ser reflexionada a partir de relaciones de poder, y es cuando entonces empiezan a tener sentido muchas cosas. Voy a saltar en esta parte. Nosotros también como pedagogos, en un momento dado, como profesionales de la educación también, ejercemos una especie de poder, tenemos un poder también o una potencia normalizadora. ¿En qué puede consistir esta potencia normalizadora? Pues es relativamente fácil de identificar las teorías pedagógicas, los modelos, las prácticas, nuestra formación. Tienen esta condición a partir del saber acumulado sobre la enseñanza como el aprendizaje. Así es que la normalización-selección, en lo cual lo excluye, clasifica, geratiza y distribuye en la cuadrícula de la sociedad de su vida disciplina. La meta es la formación. Formamos, inventamos, transformamos, actualizamos sujetos. El sujeto es el resultado de la intervención de las tecnologías que lo constituyen. La normalización, por lo tanto, marca que el alumno aprende así y así hay que proceder con él, por medio de todo el anamiaje de tecnologías, prácticas, discursos, procedimientos y reglas que prefiguran mente, cuerpo, disposición. Y el poder, como Michel Foucault lo señala, produce realidad. Produce una verdad, rituales de verdad. La normalización, por lo tanto, hace que el sujeto se transforme en algo, pero deje de ser otra cosa o extravia otra cosa que se le excluye de otra posibilidad. Esto es, en general, un poco lo que en clases lo pasamos con los alumnos. O sea, cuando trabajamos, por ejemplo, en la materia de sociología y educación, sobre todo en el segundo periodo, recuperamos el trabajo de Michel Foucault y empezamos a replantearnos cómo Michel Foucault nos ayuda a pensarnos a nosotros como estudiantes, como alumnos, cómo es que nosotros somos sujetos de poder. Nunca habíamos pensado, dicen algunos alumnos, que estamos expuestos a un ejercicio de poder. Entonces, vemos la educación como un acto muy espontáneo, la vemos también como algo que es necesario para nosotros y estamos involucrados en un juego de relaciones de poder en donde lo que estamos viviendo es todo un ejercicio a partir de la sociedad disciplina. Lo que también es muy importante aquí es señalar que la idea de poder no es, en este escenario, en el escenario de Foucault, o aquí no sé si es la interpretación que yo le he dado, no es esa especie, digamos, de poción mágica, perniciosa y maléfica que se apodere de nosotros y que se penetra el cuerpo y nos hace pensar de una u otra forma. El poder es un ejercicio que es muy bueno, es, entre comillas, muy normal. Todos ejercemos poder unos sobre otros. Él nos explica el más sobre el alumno, el esposo sobre la esposa, el padre sobre el hijo, el director sobre la institución, etcétera, etcétera. Y esto va formando la idea que él tiene de poder. El poder para él es un conjunto de relaciones que no solamente se concentran en la figura del Estado, sino que el poder es algo que es una potencia y es una fuerza que está distribuida en toda la sociedad. Por lo tanto, nosotros somos actores de poder, somos sujetos de poder, creamos poder, fabricamos poder, lo ejercemos y también ese poder es ejercicio sobre nosotros. Así es que cuando uno habla de poder y sobre todo las tecnologías de poder, por ejemplo, cuando realizamos titular y castigar, algo que siempre reflexionamos es que finalmente el poder no es una cosa terrible, finalmente es parte de nuestra vida, pero lo que sucede es que el fútbol es el que se empieza a preocupar realmente por el poder y ve el poder no como una esfera contenida en la figura del Estado, sino que ve un poder que está distribuido socialmente de muchas maneras y ve un fenómeno realmente complejo. Estas articulaciones son las que a él le interesan, porque finalmente para él el poder que se ejerce sobre el alumno a partir de la disciplina es la que se fundamenta sobre todo en el saber de la disciplina. Una disciplina conoce, una disciplina sabe, ha creado su propia verdad, por muy cuestionable que esta sea, pero finalmente se acepta como tal. El ejercicio, por ejemplo, de la medicalización y de la medicalización es bien interesante. Él dice que los médicos, la medicina, lo que ha hecho a partir del conocimiento de lo fisiológico, de lo morfológico, etc., etc., entonces, años de observación y de trabajo sobre el cuerpo humano, conoce el cuerpo humano, sabe cómo funciona. En la medida que uno sabe cómo funcionan las cosas, en la medida que uno sabe, se otorga aún el derecho de definir qué es lo normal y qué no es lo normal. La medicalización sienta el patrón, parece que es de los primeros, de lo que es el ejercicio de la normalización. Entonces, a partir de ahí, ahí se dice qué es lo normal y qué es lo patológico, qué es lo normal y qué es lo normal. Los patrones de normalización son una de las estrategias de poder más exitosas en nuestra sociedad. Nosotros definimos qué es lo normal y qué es lo normal, pero lo atribuimos a partir de lo que nosotros conocemos sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre lo que nosotros hemos incorporado como saberes sobre el mundo y nuestra relación con él. Entonces, el saber se constituye en un poder y ese poder es justamente lo que empieza a definir y qué es lo normal y a partir de ahí surgen las tecnologías, en el caso de la escuela, todos aquellos procedimientos, técnicas, ideas, conceptos, que empiezan a definir, que empiezan a decir qué es lo que debemos hacer con el alumno, cómo se debe de portar, cómo debemos trabajar con él, cuáles son las pedagogías apropiadas, cómo es que el alumno aprende y cómo debe de aprender, qué ejercicios imponemos para que él aprenda. En fin, uno puede decir, esto es malo, esto es tenebroso, esto es maléfico, estamos expuestos a sentir el peso del poder sobre nosotros. No, así funciona. La situación aquí tampoco es asumir una postura, digamos, de sumisión, sino que tratar de ver que en este ejercicio del poder también hay una cuestión muy importante. El poder, como también nos lo menciona Michelle Foucault, el poder no es perfecto, no es omnipotente. De hecho, la investigación que se hace sobre el poder es por los resquicios, las fisuras y las cuarteaduras que tiene este mismo poder. ¿Por qué? Porque el poder genera resistencia y por eso el poder también genera rebelión. O sea, no hay poder que no vaya acompañado de un acto de resistencia, de un acto de crítica, de un cuestionamiento o de una reflexión que de alguna manera esté cuestionando este ejercicio del poder. Entonces, la idea, aquí la conversación con los alumnos siempre ha suscitado estos planteamientos. Nos dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Esto es positivo, esto es negativo? ¿Está bien? ¿Está mal? Siempre tenemos un poco a cuestionar este ejercicio, digamos, de lo ambientacional a partir de figuras o a partir, digamos, de imágenes que nos llevan a decir si esto es bueno o si esto es mal. Y no va por ahí. Aquí lo que es importante es que veamos cómo funcionan las cosas, pero sobre todo, cómo el poder también, el poder saber, es un poder que también al generar su verdad también está a poder ser destinado. Y nos pasa mucho. El modelo de competencia, por ejemplo, ha sido un modelo educativo muy criticado. Sin embargo, el modelo de competencia se ha constituido también en un poder porque finalmente lo que ha hecho es involucrarse y distribuirse en todas, digamos, las ramas del sector educativo. Inclusive pensamos nosotros a veces en competencias y estas competencias finalmente son muy instrumentales. Cuando nosotros empezamos a ver cómo se construye el discurso de verdad de las competencias, empezamos a ver que justamente este discurso funciona bien y es acorde hasta cierto punto con todos los requerimientos educativos de la lógica de un sistema tecnoindustrial. Entonces, toda la educación empieza a funcionar a partir de este modelo y se empieza a estructurar también una lectura, digamos, de poder saber alrededor de todo esto. Cuando empezamos a ver las competencias, nos empezamos a detectar que la idea de competencias no es algo que surja justamente o exclusivamente del sector educativo, sino que también surge del conglomerado corporativo de las industrias europeas. Entonces, hay toda una componente ahí que trata de ligar, digamos, las competencias como algo que debe de demostrarse. ¿Por qué? Porque finalmente el patrón de competencia lo que nos lleva es justamente a una homogenización y a una uniformidad tanto de criterios en las cuestiones del ISO, etc. Entonces, todos debemos funcionar en ese aspecto. La industria demanda a gente que demuestre en la práctica que sabe hacer las cosas. En el territorio universitario, que es otro tipo, digamos, de forma de ver la competencia, la competencia es un potencial, es algo que no se ve. A nosotros nos dan nuestro título y ustedes tienen, ¿no? Ustedes han regresado a la facultad de ilusión, entonces usted tiene el potencial de desarrollar lo que usted quiera, pero nadie lo somete en una prueba y usted tiene que demostrar necesariamente que sabe didácticas, ¿no? Didáctica clínica, por ejemplo. Entonces, las diferencias son muy grandes y la idea de competencias finalmente está relacionada con esta coacción o con este ejercicio de poder que también ejercen las corporaciones internacionales en cuanto al tipo de técnicos y ingenieros que ellos necesitan. Hay toda una unificación, en fin. Es un poder muy fuerte y realmente muchas de las políticas educativas en nuestro país están también sujetas a ciertos lineamientos, a ciertas prescripciones, sugerencias, indicaciones, por ejemplo, en este caso de la OCDE. Entonces, cuando nosotros vemos este asunto, pues vemos que todas estas iniciativas alrededor de una política educativa provienen de un lado, pero nunca le llamamos poder. Nunca vemos justamente cuál es el juego del poder a partir de qué se constituye este poder. y este poder finalmente está regido por toda una serie de tecnologías que tienen que ver con las necesidades que tiene un sistema industrial de una unificación en el territorio de la producción. Y no solamente la producción, sino también de la formación profesional, del desarrollo, de las innovaciones, en fin. Entonces, cuando nosotros hablamos con los alumnos de estos temas, siempre estamos tratando de recuperar cómo juega el poder y no tanto de calificarlo si es positivo, si es negativo. Cuando uno empieza a trabajar con las reflexiones de orden ético, empezamos a entrar en discusiones en donde justamente la idea del poder se pulveriza, ¿no? o empieza a adquirir otras filosofías. Lo que hace Foucault es un poco abandonar esta idea de lo bueno y de lo malo, pero sí recuperar el ejercicio de crítica hacia lo que es la verdad de este poder sabrónico. ¿En cómo está constituida esta verdad? ¿En qué consiste esta verdad? ¿La verdad es algo que debe de confederarse o la verdad es algo que se construye socialmente a partir de condiciones específicas? ¿Cómo se elabora un discurso científico? ¿Quién es el que... ¿Cuáles son las reglas para elaborar este discurso? ¿Cuáles son las prescripciones que debemos de tomar en cuenta? ¿Cuáles son los procedimientos que hay que seguir? Etcétera. Estamos en un entorno de poder en donde nuestro discurso de verdad también está sujeto a las condiciones posibles para que esta verdad se pueda enunciar. ¿No? En fin. Entonces, esta es una primera parte que tiene que ver sobre esta idea que es ¿Qué tanto sabemos del poder en el saber educativo? Perdón. Esta cosa. Otro aspecto que también ha provocado una reflexión en mi parte en cuanto a la lectura de Foucault es ¿Qué modalidades adopta en el lograr sociedad disciplinar sociedad de control de educación? ¿Qué quiere decir esto? Deleuze en el postscriptum sobre sociedades de control es una... que es un trabajo que... que él hace a partir de la idea que tiene de Foucault sobre la sociedad de control nos plantea cosas bien interesantes sobre la sociedad de control y sus diferencias con una sociedad disciplinar que obviamente los plantea Foucault pero él las puede a relaborar y le da un tratamiento muy especial a mí es un texto que me gusta mucho ¿Qué hacemos con un texto de este tipo? Un texto de este tipo nos sirve para pensar y para tratar de ubicar cuáles son estos componentes de una sociedad de control cómo funciona y sobre todo cómo funciona una sociedad de control cuando empieza a generar otro tipo de dispositivos alrededor de estas relaciones de poder que nos llevan a pensar en cómo nos gobernamos entre nosotros mismos y se reinsertan la educación en el marco de las tecnologías de poder encontrar los puntos de ruptura investigaciones donde antiguas prácticas en este caso educativas o sociales cumplen nuevas funciones o donde surgen y se articulan nuevas prácticas la sociedad de control de alguna u otra forma empieza a actualizar estas viejas prácticas sobre todo gracias a la mediación de la tecnología las prácticas educativas en la sociedad de control la educación a distancia y su despliegue tecnológico la educación permanente etc. son conceptos que es bien importante ubicarlos ahora en este nuevo contexto la sociedad de control también va generando una especie digamos de cultura de los espacios de la sociedad institucional antes nuestra educación fundamentalmente se daba en espacios cerrados ahora las nuevas formas de educación se dan en espacios más abiertos no tenemos muros de una u otra forma hay conceptos como el aula virtual el aula sin muros educación a distancia que finalmente a lo que nos llevan es a pensar en escenarios más abiertos en donde el proceso educativo se lleva a cabo eso no quiere decir que los controles se hayan perdido la actualización de los modos de control inclusive del tiempo del espacio etcétera etcétera han sido recuperadas por estas tecnologías y nos permiten justamente entender que no obstante hay cambios cambios muy importantes en la educación los controles siguen presentándose de una manera distinta ¿no? por ejemplo conceptos como accountability coaching empowerment inteligencia emocional y otras como programación neurolingüística la idea inclusive de autonomía la idea también del autodidacta etcétera etcétera está en este entorno de educación donde la educación ya es más es más abierta ¿no? está no está contenida no está constreída a los muros ¿no? sin embargo ¿qué pasa cuando el alumno está en un entorno que es más abierto? tiene que hacerse cargo de sí mismo de una manera distinta ya no tiene al maestro ya no tiene a los compañeros ya no tiene esta red de poder que de alguna u otra forma también lo constreña y lo coacciona y lo estimula etcétera etcétera sino que ahora él está solo con su propio con su propio trabajo y con su propia decisión y lo que lo acompaña es una serie digamos de iniciativas que tienen que ver con ¿cómo me hago cargo yo de mí mismo? ¿a quién debo recurrir? ¿cómo debo de organizar mi trabajo? ¿cuál es la responsabilidad que me toca asumir en un contexto por ejemplo de una educación a distancia? te plantean cosas muy distintas tú ya te tienes que hacer cargo de ti la responsabilidad de ti mismo en un sistema abierto tiene que ver con esta idea de accountability y accountability tiene que ver mucho con toda esta idea con todo este saber que le dice a la persona tú tienes que hacerte responsable y te tienes que hacer cargo de tus propias decisiones estás en un escenario abierto nadie te está cuidando no tienes un maestro detrás de ti tus papás tampoco están detrás de ti etcétera etcétera tú has decidido estudiar esto tú te haces cargo tú te responsabilizas ¿qué pasa aquí? que el individuo se queda solo y solo no lo digo en términos trágicos sino como condición fundamental de este ejercicio está uno frente a una pantalla y frente a toda una serie digamos de decisiones que vienen de manera colateral con esta idea de educación coaching por ejemplo empowerment inteligencia emocional manejar las emociones cómo puedo yo negociar mis emociones cómo puedo yo también encontrar ciertos modelos de intercambio con otras personas qué es lo que debo de controlar cómo no lo debo de controlar etcétera etcétera la misma idea de educación permanente que es algo que se estuvo que es algo que nosotros vemos en cualquier política educativa toda esta idea de Jacques Delors sobre la educación que no termina es muy curiosa en la sociedad disciplinar nosotros que teníamos un proyecto de que aquí empiezas y aquí terminas el proceso educativo la educación tiene un principio y tiene un fin tú terminabas por ejemplo antes la carrera de abogado y pues te ibas a ejercer la carrera de abogado te ibas a chamber de un despacho etcétera etcétera o terminabas arquitectura y te ibas a hacer el edificio sin querer todavía tenemos un principio y un fin ¿sí? ahora ¿qué sucede? que la educación no tiene fin la educación es algo que siempre está abierto la idea de educación permanente está muy relacionada con esta nueva forma digamos de la práctica educativa por lo tanto nuestras condiciones de relacionarnos con esta con esta nueva forma de educar son diferentes ¿no? esta idea de la educación que no termina también tiene que ver con otras cosas y eso lo vemos en nuestra realidad sale un curso te tienes que actualizar tienes que hacer un diplomado las exigencias de contratación también van en función de los créditos y de los méritos curriculares finalmente y lo que hace la actualización no es más que dependiendo de los beneficios que pueda tener el territorio en el campo digamos de los conocimientos nuevos que está surgiendo y que uno ya se enteró de qué se trata la actualización tiene que ver sobre todo con la obtención de una ventaja competitiva en un mercado o sea mientras más bonos sumamos mientras más méritos podemos nosotros tenemos mejores ventajas ventajas competitivas pero la ventaja competitiva no es un aseguramiento ¿por qué? porque finalmente seguimos estando en el territorio de la competitividad hay toda una reflexión más amplia sobre esto pero no me quiero detenir aquí porque hay algo que a mí me interesa mucho y sobre todo tiene que ver con una materia que se llama taller de comunicación educativa en este taller de comunicación educativa estamos viendo justamente cuáles son estas formas en la que circula todo este debate de la mente narrativa en las redes sociales es decir cómo nosotros negociamos intercambiamos traficamos inclusive con nuestras emociones este es un aspecto bien interesante porque asumimos que el internet y el facebook y instagram y todo son dispositivos que nos permiten una mayor interacción de hecho lo hacen pero jugamos con ellos en ningún territorio de una intimidad que siempre está sujeta a algo que muchas veces nosotros no sabemos bien qué es cuando nosotros estamos en el facebook o cuando nosotros estamos tratando de obtener esta aprobación este reconocimiento esta aceptación etcétera etcétera por parte de otros que muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son estamos entrando en un juego que tiene que ver con el juego el juego de la satanidad tiene que ver también con el juego de la gobernabilidad hay otros que nos están gobernando hay otros que tienen control sobre nosotros pero no es el control manipulador es el control de decirte me gusta lo que piensas me gusta tu foto me gusta lo que estás haciendo me gusta este lugar es decir ese poder también es un poder digamos que tiene que ver con la aceptación y con el reconocimiento parecería que vivimos en un mundo de imbecilidad en donde necesitamos justamente la aprobación del otro y en la medida que necesitamos la aprobación del otro y el reconocimiento del otro hay cierta gratificación y sobre todo cierto sentido de pertenencia que aunque no sea en lo real finalmente nuestra mente opera en términos digamos de agradecimiento de reciprocidad nosotros estamos viendo entonces que en muchos aspectos en muchas formas estas relaciones de poder también se dan entonces hemos hecho un ejercicio muy interesante porque a mi hay una serie que me fascina y que tiene que ver justamente con esta con esta forma en como nosotros somos gobernados a partir de las relaciones de poder pero ahora que ahora están mediadas por toda una tecnología la serie ustedes ya la conocen seguramente se llama Black Mirror y hay unas historias que realmente son 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 problematizadoras ¿por qué son problematizadoras? porque nos plantea la distofia de una sociedad de control hasta qué punto digamos esa aceptación de nosotros forma una manera de gobernarnos y controlarnos a nosotros a través de un mecanismo de distribución de privilegios hay un capítulo que se llama en North Falls se llama que es esta chica que todo el mundo hasta que se están punteando y ¿cómo estás? ¿bis? ¿cómo estás? ¿tú? y todos nos estrellamos nos ponemos estrellitas y son calificaciones nos palomeamos ¿no? nos palomeamos la estrellita es un signo de la aceptación ¿sí? es un reconocimiento pero también es una forma de control porque yo para para que yo tenga esa apuntación positiva de alguien tengo que satisfacer la expectativa de comportamiento de un cierto tipo de protocolo que está distribuido socialmente pero que finalmente es un protocolo que ejerce un control también sobre mi carácter sobre mi forma de ser sobre mi forma de pensar sobre mi forma de hablar sobre mi forma de vestir sobre mi forma de todo ¿por qué? porque a partir de esta apuntación es como yo yo tengo privilegios ese capítulo me pareció sensacional porque ¿qué pasa cuando realmente te comportas como realmente eres? entonces empieza la descalificación social y todo ese poder se empieza a volver sobre ti y empiezas justamente a tener problemas y problemas serios ¿no? en fin otro aspecto que tiene que ver con el control es con el control parental la serie tiene un esta tiene un capítulo que se llama Arcagen o Ángel del Aguario es una mamá es una mamá que se le pierde la hija en un momento dado y entra en tal pánico y en tal angustia que ella no quiere repetir otra vez esa sensación y por lo tanto necesita un dispositivo que le permita saber en dónde está su hija y que ella no no la que ella no se extravía y que ella entonces le instala un chip a la chica y tiene un table en donde ella está checando pero da la casualidad que este chip la chica crece ¿no? sigue teniendo el chip instalado y la chica como adulta pues empieza a tener vida de la adulta y la mamá la sigue la sigue vigilando es está la vigilancia y está la supervisión ¿no? que finalmente este pues la chica asesina a su mamá porque pues sí esa es una situación límite ¿qué tanto qué tanto control podemos nosotros desear tener con nuestros hijos que somos capaces ¿sí? y esto lo tiene tú te vas al iPhone y le pones dónde está mi iPhone y localizas y estás localizando en dónde está su hijo en dónde está etc por eso le llamo a esto son distopias de la sociedad de control porque finalmente somos usuarios de estos modelos pero finalmente la serie nos muestra justamente las situaciones límites las situaciones etc aquí no se ah sí aquí lo que sucede entonces es cómo nosotros pensamos esas redes de poder en donde estamos nosotros en donde nosotros participamos y en donde nosotros estamos en donde nosotros vivimos entonces cuando estamos trabajando en un análisis sobre una problematización de los entornos de cómo se en esos entornos donde circulan las emociones y donde la mente narrativa empieza a deliberar acerca de sus necesidades de sus deseos de sus pasiones de sus odios etc como se decía este hombre al principio ese es el suelo que nos toca pisar es el suelo donde todo surge entonces empezamos a ver las cosas de otra manera ya no tomamos las cosas tan obvias y si nos apoyamos mucho en este tipo de series las series no son material didáctico yo soy muy cuidadoso en tratar tanto al cine como algunos algunos vídeos algunos vídeos como material didáctico para mí tanto al cine como al cine sus diferentes expresiones lo que me permiten es problematizar una serie de cuestiones en cuanto a mi vida y el personal inclusive es decir es lo que en el momento dado perdón a lo mejor lo estoy regando pero lo de Lesbos lo llaman la potencia de lo falso o sea que tanto lo falso me permite a mí recuperar una especie de problematización y de diálogo en donde estoy planteando cuestiones que de otra manera yo no lo haría entonces ¿cómo funciona Foucault en el escenario de una reflexión de una sociedad de control en la que nosotros vivimos o en la que estamos en un umbral entre sociedad y su opinión de sociedad de control y cómo nosotros podemos llegar digamos a analizar o a problematizar el uso que nosotros mismos les damos a estos aparatitos que son también mediadores de una sociedad de control en fin esas son las eso es algo que a mí me ha resultado pues como un recurso digamos de apoyo en las clases ¿no? entonces bueno esta es un poco la idea que quería comentarles ¿no? porque Foucault también no sirve para pensar la realidad en la que vivimos ¿sí? lo que propone Foucault Foucault no tiene una teoría tiene puntos de reflexión tiene puntos de inflexión tiene puntos en un examen crítico en donde él nos está diciendo mira en este contexto y en esta situación la locura se está trabajando así el interés médico sobre la locura ha creado ciertos ciertos saberes en donde lo que antes no se llamaba loco ahora sí se llama loco hay una ruptura hay una zona digamos de quiebre en donde empiezan a aparecer cosas que no habían antes eso tiene que ver mucho con lo que él llama la historia del pensamiento no tanto las historias de la cigarrus o sea ¿cómo nosotros vamos pensando cosas distintas a las que sucedían? ¿cómo es posible que antes pensamos el homosexualismo estaba prohibido ahora ya no el aborto antes estaba prohibido ahora ya no tanto hay cambios hay transiciones ¿cómo es que vamos pensando de manera de gente? ¿cuáles son esos aspectos digamos de lucha de pensión de estrategia que hay en nuestras sociedades que nos permiten ir modificando eso y que vamos constituyendo también otros saberes que van constituyendo también poderes y sobre todo redes de poder alrededor de un aspecto que refleja a una sublevación contra órdenes establecidos previamente eso eso a mí me parece que es muy importante y que nos ha dado también a nosotros una cuando menos a mí me ha dado una luz también para poder apoyar también la explicación de ciertas cosas que a veces es muy difícil explicar por la composición de la teoría en específico entonces esta es digamos la idea ¿cómo reinsertamos la educación en el marco de las tecnologías de poder? ¿cuáles son los puntos de ruptura que nosotros podemos encontrar? ¿no? y sobre todo ¿cómo vamos viendo que estas viejas prácticas se van actualizando? se van modernizando ¿no? las prácticas de control siguen siendo las mismas ¿no? la gobernabilidad por ejemplo pero la gobernabilidad en el caso de este de este capítulo de la serie de Black Mirror ya tiene una componente distinta nosotros nos controlamos a través de esto tú no ves a un policía que te esté vigilando no ves a un estado que esté ahí no ves un poder judicial no ves un poder ejecutivo no ves poderes de ninguna especie tú eres un usuario y los usuarios de internet también tenemos una cuota de poder en el ejercicio de estos dispositivos entonces la reflexión es interesante bueno finalmente ¿qué hacemos con la idea de poder cuando estamos metidos en la educación? o sea ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿está manipulando al alumno? ¿lo estoy prefigurando? ¿le estoy imponiendo un patrón de conducta? ¿lo estoy transformando? ¿lo estoy generando? ¿qué estoy haciendo? ¿ejerzo un poder sobre él? empiezas a pensar también en un momento dado y eso es una confusión como que en medio empiezas a sentir como que medio incómodo cuando él le hace el foqueo ¿no? recuperas ese ejercicio de en tu propio ejercicio y dices ching entonces ¿no es que? te dedico a otra cosa porque si no puedo buscar mi ejercicio en términos de si está bien o si está mal entonces tengo que ver tengo que plantearme las cosas de otra manera o tengo que ver la misma de otra manera Foucault está obligando a pensar cosas que antes no pensaba y eso eso lleva tiempo y a veces te disloca a veces te desquicia porque no te dicen qué tienes que hacer y cómo le tienes que hacer te deja una tarea de crítica y de y de reflexión muy fuerte ¿no? entonces este es el último punto de la charla del día de hoy que tiene que ver sobre todo con el poder de la educación ¿qué hacemos entonces? nosotros podíamos darle una resignificacionalidad del poder en el ejercicio de la docencia o sea ¿cómo lo podíamos rescatar? no sé yo pienso lo siguiente para mí el poder de la educación yo vería entonces como un dispositivo de distribución de la competencia crítica la competencia crítica que es ahora que voy a leer lo que es cómo define crítica sobre todo cómo define la verdad una competencia crítica para mí es una capacidad de problematizar el mundo en el que uno vive es decir cuál es la distancia que uno toma en relación con el mundo y la relación que uno tiene con ese mundo esa problematización es una capacidad indagatoria y es algo que nos permite a nosotros tener una posición frente a algo o frente a alguien es un ejercicio de conocimiento conocimiento es establecer una relación con algo o con alguien no es un dato no es un saber no es una información es una relación que nosotros empezamos a establecer con algo si yo problematizo tengo la posibilidad de establecer una pauta de conocimiento un acercamiento con eso que está ahí o con esa enigma que está ahí o con eso que tengo que resolver o con lo que sea entonces creo que en el ejercicio de la en el ejercicio de la formación creo que un aspecto fundamental en la formación es el desarrollo de esa competencia problematizadora como pensamos como analizamos como criticamos como iniciamos que es justamente un principio de investigación y es el principio que tenemos de asombro frente al mundo entonces eso me parece que es bien importante si algún poder podría tener uno es tratar de si voy a ejercer un poder que es un poder que vale la pena que sirva de algo y que si voy a ejercer un poder sobre alguien que cuando menos yo tenga la condición de que eso que estoy haciendo tiene una posibilidad ¿no? de ver el mundo de otra manera y sobre todo de establecer una relación con el mundo de otra manera y sobre todo darle un valor al educativo totalmente diferente entonces esta idea de un dispositivo de distribución de la competencia crítica es la capacidad de problematizar la educación pues no es solamente un ángulo adaptativo al medio no se trata según lo que la teafa Freire de acumular saberes o información no estamos tratando de una educación bancaria ¿no? en este caso sino de desarrollar un poder ¿no? entonces poder en el campo educativo consiste en que el alumno tenga esa posibilidad de desarrollar esta competencia problematizadora una capacidad de plantearse preguntas se trata de que el alumno tenga la posibilidad de instaurar este poder en él que independientemente de su capital cultural o de la condición socioeconómica o de su IQ o de su autoestima o lo que sea puede desarrollar esta competencia que siempre tiene origen en otras cosas y no exclusivamente en sí mismo que tengan origen en otras cosas una influencia una conversación un testimonio un ejemplo un paradigma algo algo que está ahí nosotros a veces decidimos carreras no porque estamos perfectamente convencidos de las cosas sino porque empezamos a encontrar una especie como de diálogo con ese exterior y vamos identificando y vamos encontrando esas vocaciones en aspectos increíbles a veces lo que nosotros detestamos te dejamos amándolos porque hay alguien que ya se ha tomado la molestia de explicar unas cosas de otra manera y que nos ha mostrado una manera distinta al ver las cosas hay mucha gente que no le odia la historia o odia la geografía o odia lo que sea ¿por qué? porque las cosas no tienen sentido las cosas son obligadas cuando la obligación llega el interés desaparece porque detrás de la obligación no hay interés hay un mandato hay una norma hay algo que cumplir y lo peor del caso es que no dicen cómo cumplirlos sino que simple y sencillamente debemos de crecerlo ese es un problema que tenemos ahora en la educación aceptamos las cosas cumplimos las cosas porque de esa red de poder que está ahí hay una transferencia de ideas y de mandatos que nos hacen asumir las cosas como son pero finalmente terminamos en el territorio de lo que es obligado hacer por lo tanto la educación no tiene valor la educación es un trámite que hay que seguir la educación es un proceso que hay que seguir es un trámite tengo que estudiar tengo que hacer un trabajo para pasar de año porque si no paso de año entonces tengo que hacer otra cosa entonces la labor educativa el saber se transforma en un trámite y nos convertimos en una especie como de alumnos alienados el trabajo de Marx en cuanto a alienación es ese el trabajo que tú haces a ti ya no te pertenece le pertenece al trámite le pertenece a la democracia le pertenece al ejercicio de poder que administra tu tiempo y sobre todo administra la expectativa de que tú lo que puedas tener en un momento y eso finalmente nos hace perder de vista que finalmente lo que sucede con la educación pasa desapercibido no sé hay una farsa letal de nuestros padres que es devastadora mi hijito estudia una carrera para que seas alguien en la vida y entonces tú dices y si eres un chavo filósofo si eres un papá y no filósof dices entonces si no estudia una carrera entonces no soy nadie ¿no? esa es la esa es la respuesta de la resistencia entonces nosotros y eso es una red de poder porque finalmente es un poder que está mediado que tiene su táctica que tiene su discurso que tiene su práctica discursiva etcétera y empieza a modular las cosas sin embargo la idea de la educación pierde sentido porque no estamos viendo qué es lo que nosotros podemos lograr y cuál es la aportación de la educación a nuestra propia intimidad a nuestra propia forma de ver el mundo etcétera etcétera todo eso es un trámite la filosofía ¿para qué sirve? pues es cosa rara filosofía te vas a morir ya dos quiero estudiar música te vas a morir quiero ser pintor papá te vas a morir ya hay las puntas de poder alrededor de las preferencias también finalmente forman parte de ese guiato de relaciones de poder que están ahí porque estamos definiendo a partir de un saber que supuestamente es verdadero ¿sí? es un truco alguien me ha dicho que si estudias APD te vas a morir de hambre entonces eso se ve en una práctica exclusiva a nivel social y todos empezamos a creer que eso es lo que nosotros nos da derecho a juzgar y establecer un orden de verdad alrededor de algo que no es cierto en fin entonces aquí la cuestión es replantarnos un poco la idea de la educación y sobre todo en este terreno la idea de poder ¿no? entonces lo que nosotros necesitamos en este ejercicio pienso yo también es que la luna entienda que no hay poder sino relaciones de poder que se originan y saben como efectos y condiciones en otros procesos en este caso en los procesos familiares en los procesos digamos de los empleos por ejemplo y que estos están enmarcados en luchas en oposiciones en resistencias que la educación de la que es objeto de poder el alumno también lo puede constituir como resistencia como rebelión como crítica y cuestionamiento nosotros no somos seres pasivos y el poder tampoco está omnipotente como para definirnos y marcarnos entonces aquí hay una posibilidad se trataría entonces también en este ejercicio de recuperar la noción crítica de Foucault aquí con esta con esta con esta cita que él hace que también me parece que es muy importante dice la crítica se atribuye el derecho de interrogar a la verdad fíjense se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder que tanto tú que tanto tú escuela o que tanto tú modelo educativo o que tanto tú teoría pedagógica realmente sí están cumpliendo con esos cometidos y cuáles son los efectos de poder que tienes sobre mí qué estoy perdiendo qué estoy ganando qué me ofreces qué me seleccionas qué me excluyes qué me das qué no no me gusta esto estoy de acuerdo con esto me siento raro sospechoso como así como medio como que no entiendo bien ese es un ejercicio también de crítica es atribuirse el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y por otra parte al poder acerca de sus discursos de verdad qué tanto lo que me dice una política educativa sobre las competencias finalmente es lo acepto ¿no? lo pienso y me pienso y me veo ahí en fin eso es un poco digamos la resonancia que habría con esta idea de lo que es la competencia problematizadora ¿no? es atribuirse el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos la crítica ¿no? crítica de las prácticas de gobierno de las formas de gobernamentabilidad de las prácticas educativas de las formas de educación de la relación maestro-alumno puf muchas cosas ¿no? Foucault entiende la verdad fíjense aquí lo que él nos dice entiende la verdad como el conjunto de procedimientos que en todo momento permite de cada uno pronunciar enunciados que se consideran verdaderos el ejemplo que les acabo de dar ahorita con los papás todo el mundo dice que si tú estudias y tú para los estudios te vas a morir de hambre ¿no? hay todo un procedimiento ya establecido ¿sí? que te permite a ti pronunciar ese enunciado que tú consideras que es verdadero la verdad es una especie como de punto de acuerdo para decir que es verdad y que no es verdad y siempre ha pasado así Cornelius tiene una idea muy tiene un concepto de verdad muy a mí me gusta mucho la verdad es una corrección siempre es una corrección ¿por qué? porque si en algún momento dado en una sociedad instituye que la tierra es el centro del universo ese concepto es enunciado acerca del universo finalmente constituye y elige toda una arquitectura social política y económica ¿no? cuando alguien dice que pues como que yo veo como que nos movemos más bien como que para el otro lado y como que lo que tú me dijiste como que pues no cuando tú dices eso esa corrección que tú empiezas a hacer sobre el sistema geocéntrico empieza a modificar no nada más el 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 protocolo científico sino que empieza a mover todo el protocolo de orden y de y de poder que hay en el mundo entonces empezando por la iglesia ¿qué es lo que sucede? pues que el poder no va a se va a quedar con las manos cruzadas y lo que te va a decir es que o cambias de opinión o te va a pasar algo ¿no? en fin retráctate eso es un poco lo que nos quiere decir aquí eh 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 Foucault por la verdad y se me hace que es un concepto también muy crítico la reflexión muy indignada Foucault también nos habla sobre lo que es el papel del intelectual el intelectual no es el que va a cambiar el mundo ni es el gran revolucionario ni es el 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 caminador de almas ni mucho menos el intelectual y lo pienso que si nosotros entonces estaríamos en ese caso es el maestro puede elaborar el mapa donde se va a llevar a cabo la lucha contra las formas de poder en el terreno del saber de la verdad de la conciencia del discurso creo que un poco el papel si recuperáramos todo este planteamiento Foucault el macho estaría un poco en ese en esa en esa situación ¿no? en esa prerrogativa o sea ¿cómo elaboramos nosotros un mapa donde se va a llevar a cabo la lucha contra las formas de poder en el terreno del saber por ejemplo de la verdad de la conciencia del discurso esto es una esto es un reto fundamental no nada más para cualquier profesionista sino fundamentalmente para el pedagogo que está con la idea ¿cómo vamos a formar a los muchachos? ¿qué es lo que les debemos decir? ¿bajo qué valores los formamos? ¿bajo qué principios? etcétera etcétera que yo creo que es algo que nosotros debemos hacer no obstante estemos también como maestros en el marco de estas relaciones de poder del poder saber del educativo en donde nosotros operamos día a día ya como cierre o sea el pedagogo esta es una de a mí esta sí no es Michelle o sea el pedagogo en el contexto del pensamiento facultiano parece que estará siempre al borde de sí mismo es decir reinterpretándose a infinitud en el ejercicio del poder saber o como parte de esa vasta red de relaciones de poder saber de las que forman parte no podré evitar pensar ¿a qué amo estoy sirviendo ahora? esto es con lo que esta es la reflexión que me quiero quiero cerrar esta que es que charla pero bueno me la paso hablando todo el tiempo ok muchas gracias bueno pues hay muchas interrogantes hay muchas preguntas hay muchas dudas pues este aquí ya nos ofrecieron este campo de expresión y pues sería bueno que se expresaran quienes quieran tomar la palabra sí más que nada me gustaría expresar un comentario este entiendo que usted ha hablado del poder más a ver como piensa de forma de arte o comúnmente como un conjunto de relaciones entre entre individuos pero yo creo que sí hay que resaltar que sí es terrible ¿no? y que sí tiene mucho de terrible entonces partiendo de ahí ¿cuál es la el qué hacer del pedagogo para poder como dijiste sigo continúo con el discurso lo modifico lo establezco ¿no? como decir que la escuela a pesar de ser la institución otra vez de la cual tenemos acceso a los discursos o a todo tipo de discursos también es el procedimiento por el cual se establece y se modifican los discursos ¿no? entonces usted está teniendo ese de cómo interactúe con el alumno entonces le sigo enseñando o sigo continuando el protocolo pedagógico entonces va a distinguir una serie de procedimientos externos e internos del discurso yo creo que en cuanto a los internos era mucho de lo que usted tocaba en un inicio él va a introducir conceptos como el autor como la doctrina como el espector la organización de las disciplinas ¿no? es todo entonces de alguna forma está diciendo que hay una especie de necesidad a través de la cual el discurso internamente se delimita ¿no? así es y es el problema con el que usted se entiende ¿no? pues yo ¿qué hago? o sea parece una cuestión hasta natural ¿no? pero este yo creo que Foucault se está pensando también que esta parte terrible del poder no tan abiertamente lo está diciendo vamos a combatirlo de esta forma pero si tiene un sentido por ahí que luego llamamos por aquí el sentido estético que tiene Foucault sin pensamiento es así como este sentido que aquí puede crear nuevos este así es o nuevo pensamiento nuevo lenguaje ¿no? entonces por ahí está diciendo por ahí vamos no podemos hacer puntos de emergencia no podemos hacer dispersiones no podemos no seguir como el o sea porque sería reafirmar el discurso no seguir los procedimientos que hago así es entonces vamos a hacer dispersiones puntos de emergencia que son muy parecidos a lo que ocurre en el arte por ejemplo que tiene esta naturaleza como que acontece entonces pues si bien el acontecimiento es algo que se supone no podemos controlar yo creo que la actuación pedagógica así se puede estimular a los alumnos no solo a nivel de institución de arte por ejemplo lo que hace estimular a los alumnos su disposición creativa entonces yo creo que yo creo que quedaría muy bien también a nivel colegio escuelas vamos a obviamente si se puede ser un problema porque si tengo al director aquí a un lado pues no pues para donde vas no sé no es el que mario entonces ahora sí que darse como una especie de escapar para que se pueda para estimular al alumno a estas a estas puntos de emergencia a esta capacidad creativa que todo sujeto por supuesto que tiene independientemente del grado de sensibilidad pero tiene potencia entonces por eso dice usted ahorita ya Foucault me obliga a pensar ya puedo pensar ahí entonces usted conoce a Foucault entonces a partir de ahí es crear como perseguir esta sugerencia que él hace de alguna forma no directa no la hace directamente pero si está subiendo si el poder es terrible si está pensando se embarca la sospecha siempre no sé pues es hasta no sé eso para mí que no me parece en algunos de ellos entonces sobre esta cuestión que si el poder en algunos en muchos este gradaciones puede ser terrible entonces ahí es donde es otro hiperador vamos a estimular esa capacidad creativa para crear discontinuidad claro yo creo que la manera de educar a una persona es múltiple o sea lo que pasa es que nosotros en los espacios de ejercicio se ha podido en el espacio de la formación y la construcción y la subjetividad del individuo siempre estamos acotando y siempre formamos verdades a partir digamos de lo que supuestamente conocemos acerca del individuo de nuestra disciplina nuestras técnicas etc somos aplicados de técnicas instrumentalizamos muchas cosas normalizamos mucho nuestra función es una función normalizadora hasta que llega un momento en que te empiezas a dar cuenta de que todos estos instrumentos de todos estos procedimientos las teorías los escondimientos inclusive teóricos o conceptuales finalmente como que no están dando resultado a lo mejor es un operador sensacional no estoy hablando mal de eso si hay alguno por favor no lo tomen como una como una demostración o una ofensa a lo mejor el aprendizaje significativo hay cosas en donde no funcionan el aprendizaje significativo parte de ciertos principios pero el aprendizaje significativo en la mía que ha sido experimental va creando un cierto patrón digamos de normalización entonces parece que Piaget tiene mucha razón en todo lo que dice y parecería que Osebel también tiene mucha razón en lo que dice y que el conductismo todas esas cosas funcionan pero bajo ciertas condiciones pero no funciona siempre en todo lo que nosotros perdemos de vista justamente es que nosotros no cuestionamos acerca del poder saber o sea el ejercicio de la crítica de la que a veces no lo hacemos entonces reproducimos algo que tú vos señalas que me parece que es bien importante es ¿por qué tenemos tan perdido en el horizonte digamos de la enseñanza la intervención del arte o la participación o el encuentro del arte en el currículo porque nunca lo vemos ahí ¿qué arte es de acá de estéticas o es de otro lado o sea ¿qué no sirve? no aprendemos a partir de la no hay una aprendizaje a partir de la experiencia sensible no aprendemos nada es algo que es como diría Lucia Ordini es lo inútil ¿no? eso es una cuestión bien es una cuestión bien importante platicaba hace mucho tiempo y perdón por la anécdota pero platicaba hace mucho tiempo con alguien que se llama geografía y me dice es que los alumnos oigan la geografía no encuentran chista no ven nada queremos ver cosas de el distrito federal y digo ¿por qué no? no has recuperado un ejercicio digamos de sensibilización o sea ¿por qué no te lo llevas a un al y métete a la sala de José María Maglasco y diles esto era la ciudad de México hace 120 años o 150 y decir somos geógrafos ¿verdad? ¿esto cómo se llama? ¿esto es el registro? ¿es igual que es el Popocatel? ¿conoce a mí? ¿qué quiere decir Isla Siguot? ¿qué quiere decir Popocatel? ¿por qué seguimos conservando esos nombres? esos nombres son una forma poética de denominar la naturaleza es la mujer dormida y hay toda una leyenda de los volcanes como aquí y toda esa película no significa nada esa pintura para nosotros que es la misografía o sea esta es la pues ahí te levantas en la media y bueno cuando puedes ver ahí están ¿no? ahí están esa era de la estrella ahí está ahí están pero están son distintas son diferentes ¿qué pasa? cuando tú ves eso y ves el mundo en el que estás no problematizas nada no no checa algo no te checa no te no te desloca no no planteas un cuestionamiento no tienes una una expresión digamos doliente inclusive hasta lo puedes hacer ¿qué pasa? ¿por qué somos? porque siempre estamos con las teorías con los mecánicas y con lo medible por ejemplo a mí me gusta mucho trabajar con cine y nunca hay y el cine como les decía un rato no es no es un material didáctico es un recurso formativo ¿por qué? porque tú problematizas cuando ves una película no con todas pero bueno aquí hay aquí hay unos límites que no me voy a extender en ellos pero bueno problematizas cosas ¿sí? por ejemplo hay una película que a mí me fascina mucho que tiene que ver con la conquista de lo inútil que tiene que ver justamente en el ángel el ángel como inútil ¿valdría la pena recuperar el texto de este óptimo sobre ¿no? la utilidad de vivir esa película se llama Fitzcarraldo de Werner Terzo y me parece una película sensacional porque es un tipo que está loco y está prácticamente desquiciado porque lo que él quiere es traer a Caruso a un lugar que está en el último rincón del Amazonas que se llama Iquitos él quiere formar hacer una opera house en Iquitos y traer a Caruso y todo el mundo le dice ¿qué? Caruso aquí ¿para qué quieres traer a Caruso aquí? ¿no? él tiene todo un argumento porque él dice que la ópera lo que hace es que crea buenos sentimientos ¿sí? y hasta ahí terminó pero esa convicción que él tiene sobre la ópera y que estemos en ese montaje de este gran escenario de la serra etcétera etcétera es una cosa que tiene una importancia fundamental ya son las cosas muy locas con tal de conseguir dinero para poder traer a este a Caruso a Iquitos a cantar a un peli entonces la película me parece muy interesante porque muy importante porque es como nosotros apostamos a eso que aparentemente es inútil pero que tiene un significado muy grande para nosotros que tanto la educación en un momento dado puede tener esa esa vertiente de inutilidad pero que finalmente nos hace pensar de manera distinta sentir de manera distinta apreciar el mundo de una manera diferente recuperar el valor estético en cuanto a captar ciertas cosas que el texto no deja captar en fin cómo dialogo yo con el arte qué tanto es sobre eso que yo veo eso que yo escucho eso que yo en fin me está cambiando algo y me está haciendo pensar en cosas que antes no pensaba el desarrollo de esa sensibilidad es muy importante independientemente de que te conectan los dos hemisferios de cerebro y todo esto este saber neurológico sobre la importancia del arte de tocar un instrumento que también se vale también tiene su cote de verdad pero es algo que finalmente nosotros no tomamos mucho en cuenta entonces el cine ya no es un entretenimiento sino es algo con lo que tú estás dialogando es algo con lo que empiezas a problematizar porque tú ves algo y estás estás en la película estás metido ahí estás planeando algo hay algo que sucede hay toda una componente de imagen movimiento de imagen de imagen sonido de imagen acción de imagen tiempo que están y a veces nosotros no vemos la película o sea vamos a ver la historia pero la película no la vemos entonces todo ese gran armazón nos permite en algún momento decir ¿qué hay ahí? ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿qué es lo que me está planteando? ¿qué es? algo me está haciendo entrar en una especie de diálogo con esa película o con esa obra de teatro o con esta pintura o con esta melodía o con lo que sea ¿sí me explico? esa parte en donde empieza uno a plantearse problemas de otra naturaleza pero esos problemas de otra naturaleza también te hacen ver las cosas de otra manera es una especie como de apertura al mundo es un aprendizaje sobre lo sensible o Ranciere le llama la distribución del reparto de lo sensible en donde todo lo que nosotros sentimos empieza a encontrar otra forma de la ley y empieza a crear otra forma de comunidad inclusive y tiene un efecto político pero bueno el comentario que haces a mí me parece bien importante porque tenemos muy olvidado al arte en nuestra formación miren es muy a mí mío han ido a conciertos conocen este composito nadie va a conciertos nadie esto nadie va al cine entonces dices entonces ¿qué hacen? no puedes a veces comentar nada quisieras comentar una película y muchos te quedas con esa especie como de como de vacío como que tú crees y había que la gente le diera mucho que le dieras que la gente le diera mucho a los conciertos o sea o que tuviera este involucramiento ¿no? que es el involucramiento es una educación sentimental con lo demás o sea nosotros no solamente pensamos sino también sentimos sentimos la educación ¿no? sentimos las ideas nadie se pone a ver con lo que yo hago sin decidir algo es muy difícil sí por supuesto por ejemplo yo pensaba en la intuición va a hablar de la intuición de esta intuición como una forma de conocimiento superior incluso a la que está sometida en el sitio de la razón el arte es una forma de conocimiento y es superior a lo que podemos hacer allá sobre un punto de conocimiento pues bueno eso es algo que a mí es bueno que los dos veces es algo que yo también hice un licenciado si profesor nada más una pregunta para usted el tema de la conferencia pasada con Juan Pablo Sartre no todavía lo ha pasado bueno no si ya ya pasó fue la semana pasada entre Juan Pablo Sartre y Michelle la semana pasada sí bueno sí hemos observado bien intencionadas yo lo que estoy sacando fruto de este tipo de bueno como coloquios o prácticas como utilizadas las ideas pues simplemente es una es un intercambio de ideas entre en este caso Michelle Foucault y cada uno de nosotros que cada quien va a tener pues una imagen algunas veces un poco realista o es distorsionada a veces aceptaremos sus tesis o a veces pues no las aceptamos en caso personal la verdad tengo diciendo mucho en muchas cosas del señor Foucault no le digo que sea muy inteligente lo que me ha servido a mí es ciertamente esa cuestión del poder que ahora las minorías lo utilizan efectivamente para salir adelante como los discursos del poder pero también ellos están manejando discursos del poder las nuevas minorías están manejando un nuevo discurso del poder y yo lo que estoy viendo es que en la cuestión de la sexualidad en la cuestión del aborto que en la cuestión de ideología de género nada más se escuchan un tipo de voces nada más que en la cuestión mediática y pocas veces la opinión contra entonces yo ahí sí veo me ha servido realmente el Michel Foucault a ver que estas personas también están en un discurso de poder e incluso Foucault también no escapa a su propia concepción de un discurso de poder una observación en la clase de los filósofos es que lleva a un relativismo en cuanto a lo que se llama la verdad un cierto de escepticismo subjetivismo y que no permite llegar a formar conceptos como páridos como la autoridad la autoridad legítima o también algo que sería en mi caso personal lo pienso pues lo que es la verdad porque para mí es un íntimo es bien intencionado ese comentario que estoy haciendo ahora yo pensaba que hoy se iba a tratar a Juan Pablo perdón Juan Pablo si John Brossard Charles no tiene cuatro nombres y la pilla el último sabe sabe no además yo estaba pensando en él porque él a pesar de ser comunista como Michel Foucault pues lo aplica seriamente en la cuestión de historia que rechaza la historia incluso lo que él mandaba a tomar arqueología es que dice no tú no eres arqueólogo porque es un geólogo nada más le dice porque la arqueología es sencillamente es buscar las huellas de una civilización desaparecida y reconstruir esa civilización por lo tanto tú no eres un arqueólogo sino un geólogo que has distinguido ciertas capas y nada más no explicas cómo hay este cómo surge de qué cómo cuáles son las condiciones de un saber en determinada época y cómo un hombre cómo los hombres pasan de un saber a otro por eso las críticas yo esperaba escuchar el día de hoy también Simone de Beauvoir lo critica severamente en su obra de la novela esta famosa de las bellas imágenes de Best Match allá de 1966 lo ataca duramente juntamente con su amante este señor Juan Pablo Sartre pero a él a él realmente para ver cómo piensa él en relación a Michel Foucault hay una entrevista en la revista L'Arc el arco en francés en 1966 en las páginas en las 87 a la página 94 y es donde saca estos puntos que le acabo de mencionar en cuanto a Michel a Simone de Beauvoir la crítica que le hace a él pues están en parte en los protagonistas de su novela de las bellas imágenes y también en una entrevista que le hacen en 1960 en el periodo El Monde en la página 17 le hacen la entrevista bueno yo lo que voy es que hay muchos conceptos en él que entre ellos a pesar de más o menos tener algo en común no acaban de hay contradicciones entre ellos se atacan mutuamente y este en el caso de la sexualidad es un tema muy serio que yo creo que hay que escuchar todas las voces también en cuestión del aborto yo respecto estoy abierto a todo tipo de opiniones sin embargo hay unas voces que no se escuchan ni aquí en la escuela ni en la edad media ni en la iglesia ni cuestiones por el estilo simplemente edad oscura y nada más pero no argumentos entonces esto es algo digo con buena intención en cuanto a la sexualidad por ejemplo Michel Foucault en entrevistas o libros a veces porque él también tenía correspondencia con otros con sus amigos él dice esto en cuanto a la locura yo no puedo entender la locura porque estuve en la locura y pues porque estuve en la locura puedo entender lo racional y como soy muy racional puedo también entender la locura sabe entender que él estuvo en la etapa de locura entonces es una parte también en cuanto a la sexualidad yo no hago ningún enjuiciamiento moral porque una cosa es la homofobia y otra cosa es el tema de la homosexualidad son cosas completamente diferentes por ejemplo algo hoy que se maneja tanto el lobby gay y ese tipo de cosas él estando en unos baños en San Francisco donde a él le gustaba pues él era el avanzado masoquista le gustaba ser penetrado violentamente había un joven ahí un joven que decía oye yo se lo adviero mucho porque nos ha ayudado mucho hoy en día a nuestro movimiento y lo que le respondió este Michepuco pues fíjate que no yo estoy más bien a favor de como antes se manejaba de una manera discreta en donde nos sentíamos más como amigos y teníamos más cumplidos entonces a lo que voy es que hay temas que para entender a Michepuco es para recibir muchos años muchos años y creo que también las indoritas tenemos derecho a hablar ¿verdad? porque si no estarían encasillados todo el mundo en lo que se llama pues discursos de poder claro mira yo creo que hay una hay una cosa que señalas y que pues mucha gente coincide Foucault elabora una teoría él desarrolla sus propios instrumentos para analizar algo que le que le parece cuáles son digamos los goles o cuáles son las interfaces que llaman entre poder y saber o sea él no parte él tiene una una formación obviamente de filosofía etcétera etcétera es un hombre muy culto es un hombre en fin pero él es un hombre muy empírico es un cuate que se van los archivos es un cuate de archivo es una rata de biblioteca él o sea y él empieza a analizar los textos pero no desde el punto de vista de la lingüística ni de la lógica sino de las marcas de esto que él hablaba de lo que les comenté aquí ¿no? que sobre todo que él lo que le le interesa es produce la verdad las cosas no pueden disociarse del poder no tiene una teoría ¿cuál es el hilo conductor? en nuestras sociedades hay actualmente problemas eídas inquietudes angustias es lo que trata de ver en el texto es justamente eso no si hay un es una fábrica de discursos no si hay un sentido oculto no si hay la creación de una nueva teoría no él trata de ver dónde está la marca de esta situación de dónde está cómo la podemos aportar cómo puedo encontrar el objeto cómo puedo discernir el objeto cómo puedo liberarle del estructuralismo porque mucha gente lo tache estructuralista si tú ves en el texto de la teología del saber todo lo que es la TV del enunciado le tienes que declarar mucho tiempo para decir Victor a ver Willy cómo quieres decir déjame el texto porque no recurre a la forma lingüística él está tratando de recuperar el enunciado pero no desde esa perspectiva sino de las de las marcas de las trayectorias de lo que ha atravesado el texto y del enunciado el enunciado refleja muchas veces el dolor y es donde él trata de ver dónde está esa cuestión él elabora sus propios conceptos y él reconoce en todos sus textos entonces es que yo tengo una cosa aquí pero pues si ya tengo que decir otra porque pues no puedo quedar siempre en la misma en la misma amnesia porque sé que a veces mis métodos y mi estrategia de análisis no es la adecuada porque ni siquiera puedo definir lo que es lo que es mi interés entonces tenemos esta dificultad con Foucault eso es lo que señala es cierto además Foucault lo que pretende es deshacerse del marxismo y tiene una historia política tanto regional como occidental en relación con el marxismo que lo hace cuestionar justamente sobre todo el sentido de la profecía y sobre todo el sentido del poder que ejerce el marxismo pero ya no en cuanto a crítica del poder porque el poder lo olvida el poder lo vuelve a depositar otra vez en un ideario de una historia que se anuncia y que se cumple a sí misma y estamos esperando el advenimiento no del socialismo donde creemos que el socialismo nos va a dar otro sentido de comunidad y él lo dice es que si nosotros leemos esto leemos a Marx como un auténtico heredero del siglo XIX las historias son las historias globales es de toda la selección y las pequeñas historias como son la homosexualidad el aborto la infidelidad y todas esas cosas raras que pasan por ahí se pierden los cambios las historias globales no reconocen otras cosas de hecho Marx lo único que reconoce el proletariado las historias locales las cuestiones comunitarias las condiciones que tienen que ver con las pequeñas comunidades a él no le interesan porque no están en el marcamiento de lo que son y le ganan las clases entonces eso para él no tiene valor político Foucault es un hombre muy complicado pero en su complicación nos deja nos deja una tarea muy ahí está mi método no es el bueno ¿qué vas a hacer con él? ¿qué vas a hacer con esto que te estoy provocando sobre el poder? ¿tú pedagogo qué haces? pues a mí me pones a par escuchar yo pues porque después de todo esto entonces ¿qué hago? porque estamos investidos de un poder inclusive profético y sagrado y consagrado en la profesión porque somos como los ¿no? los enviados de la divinidad para traer la luz el conocimiento la formación la liberación y cuando te das cuenta de que tú no es para que uno hable de poder el discurso cambia y entonces ¿qué hago? ¿me voy? ¿hago otra cosa? esto es plantearte justamente tu condición existencial ¿no? esto no te dice que te desagas de las cosas o que renuncies a ella sino que justamente vuelvas otra vez a criticar esa esa verdad que está sosteniendo tu poder para ver qué tan ¿eh? ¿no? eso yo creo que es la iglesia esa es la capacidad es la competencia problematizadora y es algo que uno aplica también a su propia condición existencial pero ¿puedo decir? sí bueno en primer lugar es verdad la crítica que ya no responde a una situación disciplinaria así es como la que existía en las escuelas antes del 61 ¿no? por ejemplo hubo digamos una destrucción de las formas disciplinarias y una destrucción también de un concepto de autoridad así es entonces al profesor se le pide que se den autoridad cuando esa autoridad está cuestionada ¿qué es lo que predispone una situación de esa naturaleza? ya lo mencionaste en el sentido del ejercicio de la creatividad y de la creatividad que digamos permite avanzar en términos de la construcción de una nueva pedagogía crítica que tiene que revelar su currículum ese currículum que siempre aparece como oculto en el sentido de ver qué papeles y qué situaciones de poder se están jugando precisamente en el acto y tiene más dificultad en una gran medida porque la pedagogía es la formación de informadores y de alguna manera es una multiplicación de situaciones en donde pues la crítica al mismo tiempo tiene que desmantelar y conservar son las dos digamos paradojas en donde estamos yo me pregunto por ejemplo ser un profesor en un barrio en el Catepec en medio de carencias sustanciales en donde el profesor tiene que negociar con los niños cuando se habla inclusive del futuro de ellos qué futuro en primer lugar cuando además los estereotipos clásicos de ese futuro posible son el narco el que tiene la camioneta el que usa la pistola el que asalta ¿no? y y en donde por ejemplo hay profesores que me han dicho es que cuando yo pregunto qué quieren ustedes ser de grandes dicen no pues yo quiero ser narco y lo dicen con toda naturalidad ¿no? o en otros niveles en donde el profesor está intentando concentrar la atención y todos los chavitos están en el aparato en el dispositivo ¿no? claro en el momento que dicen a ver dejen todos todos los aparatos celulares aquí los chavos empiezan en una situación de inquietud porque además están pensados que a lo mejor lo van a perder ¿no? y construir la atención es un gran problema actualmente dos anécdotas la primera en una ocasión me enviaron a la preparatoria 5 para convencer a los estudiantes que estudiar ciencias sociales y sociología y humanidades no solamente tenía sentido sino que era algo que se puede ver como un proyecto de futuro pues me costó como 15 minutos concentrar la atención porque no paraban de hablar porque los obligaron a ir porque no les interesaba entonces lo que hice fue levantar la voz y decirles bueno chavos yo sé que ustedes aquí están obligados a venir y no están por su propia voluntad entonces primer acto los que no quieran estar aquí tienen el derecho de salirse se salieron como 7 o 8 y a partir de ahí les dije porque lo que vamos a discutir tiene que ver con la vida que ustedes proyecten para su futuro y a partir de ahí se hizo el silencio y poder hablar ¿no? este pues es una negociación en una situación en la que tienes que poner un punto de poder para poder este por lo menos intercambiar y dialogar la segunda este yo me formé con los maristas en la primaria yo también no es que en el banco en inglés bueno no es que los los deteste porque tenían un sentido de disciplina claro que estaba centrado fundamentalmente en la comprensión de la lectura y en desarrollar la capacidad de escritura y eso se los agradezco en términos de la religión me vacunaron en el sentido de que salí convencido de la primaria este que no quería tener absolutamente nada que ver con la religión y y y lo dejé como un aspecto que estaba en el exterior a mí no pero lo que sí creo es que hay ciertos elementos de la tradición que yo creo que no hay que recuperar porque no hay que recuperar la autoridad autoritaria pero sí hay que recuperar la idea de enseñar a escribir y de enseñar a leer a lo mejor a la lectura de la universidad es muy tarde ¿no? para poder recuperar eso pero pero este sí creo que es una tarea de cualquier sistema educativo que esté interesado en formar capacidades competencias herramientas habilidades conocimiento de la inteligencia emocional del alumno debe tener en el centro de la formación el que no sabe escribir y no sabe leer poco va a avanzar claro ¿puedo? sí estaba pues en todos estos comentarios que han hecho pensando que en lo que comentaba de hacer focato de sí mismo me parece si no implica un saber previo ¿no? y por ejemplo en esto de que no saben de cine que no saben ¿qué hacen? ¿no? y y pienso en 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 el país en el nivel educativo que hay en muchas regiones que no llega no llega no hay educación ¿no? y en este hacerse cargo de sí mismo no sólo está esta cuestión de de ser de adoptar el camino de la educación de yo sólo voy a la biblioteca estudiar sino otros muchos saberes ¿no? como el de no adoptar por ejemplo como héroe narcotraficante o o la misma sexualidad ¿no? porque ¿cómo es posible que en esta época se esté diciendo si sí o si no a la educación sexual en la primaria o en la secundaria cuando tenemos una epidemia de VIH ¿no? cuando jóvenes universitarios pueden contagiarse de VIH cuando eso debe ser conocer desde la secundaria los cuidados que tienen que tener para para no caer en estas situaciones ¿no? entonces pues no sé la la pedagogía la filosofía no sé ¿qué podemos hacer para llegar a todas esas regiones en donde pues parecen como olvidados o sea el derecho a la educación pues es un universal que al parecer en nuestro país pues aquí estamos discutiendo qué tan bueno qué tan malo es el poder del saber de la educación cuando somos tan pocos los que tenemos el privilegio ¿no? de estar en una hora y pues si me bueno ¿tú querías comentar? quería comentar nada más este cuando se dice es que hay otras voces en realidad no se dan cuenta de que estas son voces nuevas que han emergido y que han estructurado un saber establecido y formalizado y que se está desmoronando ¿no? este por eso a mí me impresiona mucho que se reclame desde la perspectiva de que hay otras voces que cuando al mismo tiempo se dice es que hay voces minoritarias que han tomado el micrófono y ahora dicen una verdad y ya no se nos escucha a los otros cuando en realidad pues son voces emergentes o sea que han estado silenciadas mucho tiempo así es ¿no? y que construyen nuevas verdades y exigen nuevos derechos este y apenas digamos están tratando de recuperarlos ¿no? en fin no quería dejar pasar esa esa notación bueno sí este bueno este me acuerdo una anécdota que me contaron un profesor de cuando Tomás Edudio fue a dar clases al Colegio de México entonces lo invitaron y este evidentemente pues casi todos sabemos como el tipo de protocolo que hay en el Colegio de México entonces este él decía que después de la primera clase se abrió se bovia entonces en la segunda clase les dijo ¿saben qué? todos tienen 10 ahora sí ya podemos empezar la clase ¿no? o sea un poco en este sentido porque me llama la atención justamente de estos este planteamientos que surgen a partir de la noción de poder este con Foucault pero sin embargo siguen en instituciones como el Colegio de México que siguen este contemplando como no solo contemplando o sea como cultivando y asegurándose de que este tipo de este de educación este vertical continúe ¿no? y bueno yo nada más como paréntesis si tú le pruebas una materia en el Colegio de México te vas del Colegio de México claro porque no hay la posibilidad de presentar extraordinarios sí, sí y además tiene cosas muy interesantes como 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 de que esta institución educativa de Latinoamérica que tiene el mayor índice de suicidios o sea dos de ese tipo o sea pero independientemente de eso este me llama la atención que durante mucho tiempo yo estuve dando clase el primer semestre y a mis alumnos les daba como esta opción o sea les decía todos tienen 10 y me llamaba mucho la atención cómo se comportaban al respecto entonces este puedo decir que por ejemplo las primeras tres generaciones fueron más irresponsables y seguían yendo a clase y todo eso pero la verdad por ejemplo hubo un momento en el cual como la cuarta o la quinta generación y hace poco como la última generación o sea de plano ya ni la porque ya sabían que tenían la calificación y entonces está esta parte de o sea no tengo yo como esta como esta vamos a decir responsabilidad de mí mismo de hacia dónde tengo que dirigirme entonces este las nociones del poder como nos había comentado o sea sí se ejercen desde diversos puntos ¿no? el texto este que escribió de realidad de la universidad sin condición es muy interesante también porque él plantea como otra perspectiva del poder ¿no? y aquí el poder está ejercido a partir por supuesto de las este de los poderes económicos que van marcando tendencia hacia qué es lo que se tiene que estudiar y que evidentemente va a haberlo como una especie de rechazo o incluso vamos a decirlo así como de extinción de las humanidades entonces me gustaría saber pues es que ese fenómeno es muy parecido a lo que vivimos actualmente o sea la ¿cuál es el motivo por el cual nosotros estudiamos? o sea es ir a trabajar a algún lado es obtener un proyecto de vida o sea la verdad es que nadie está pegado con el dinero yo no yo por lo tanto no estoy pegado con el dinero y es parte de una expectativa que tú tienes ¿no? lo que yo veo actualmente es justamente esta parte de una de una educación que es muy ordinante y que también es un proyecto de educación crudia muy adaptativa el capitalismo tiene una una forma impresionante de sobrevivir a sus propias crisis y en la medida en que va encontrando esas soluciones a esas crisis también va planteando los requerimientos ¿no? de formación de recursos humanos etcétera que necesita justamente en ese esquema de sobrevivencia nosotros vivimos de una educación que es muy adaptativa la idea de las competencias es muy instrumental ¿por qué? porque la competencia es algo que es medible es algo que es apreciable es algo que tú puedes y que tú debes de comprobar en el desempeño real de las cosas son dos tipos digamos de aproximación a la formación tu competencia como potencial o tu competencia como efecto de demostración ¿no? y eso es lo que se valora el interés económico por supuesto es un poder que va definiendo cuáles son los requerimientos del sistema educativo la presión sobre las universidades es muy fuerte ¿sí? los programas estos de certificación de calidad de IDIX o 9000 en los que todas las universidades formamos parte y que en algunos de nosotros también formamos parte de esos estados evaluadores tienen este sentido ¿sí? tú estás en un mercado de una gran competencia de una gran competitividad y finalmente el recurso que necesita tu universidad ¿sí? es un recurso también económico para poder salir adelante mientras más certificado estés ¿no? tienes mejores posibilidades también de sobrevivir a este a este escenario eso es por una parte lo económico va creando una especie como de racionalidad que es muy artificial ¿sí? porque finalmente lo que están demandando son puestos que son aparentemente funcionales para lo que necesitan pero fíjate que lo económico la racionalidad económica viene también con un efecto contrario porque finalmente la educación aunque responda a esos requerimientos formales de una educación el mismo sistema no tiene la capacidad para absorber ¿sí? eso que la universidad le ha ofrecido como formación ¿sí? entonces tú tienes aquí una tienes una tienes una paradoja porque ninguna política educativa va a acompañar de una política de empleo ¿sí? ya he explicado o sea entonces tienes una tienes una problemática aquí donde la oferta educativa se 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 constituye en una en un sociedad de un poder de un poder político de un saber político que necesita a la gente es como la administración de la expectativa del futuro ¿sí? administramos expectativas del futuro porque si eso sí porque si además si eso lo cancelas si imagínate cancelas cancela la educación ¿qué pasa? ¿qué pasa si empiezas a cerrar las universidades? porque ha habido un análisis meticuloso estadístico la verdad es que no hay empleo o sea eso mejor cierra las universidades y que ya no ingreses tanto somos administradoras de expectativas y eso creo que es una es una componente más bien de orden político lo que escuchamos actualmente es que vamos a hacer obligatoria la educación superior ya al mismo tiempo vamos a abrir 100 universidades y tú dices ¿qué? ¿sí las universidades? ok y la educación superior va a ser obligatoria entonces como que hay una algo empieza a rechinar que no que no que no que no que no funciona pero lo entiendes dentro del manejo de las relaciones de poder ¿sí? en cuanto a la administración de la educación y en cuanto a la administración de la expectativa porque una expectativa no resuelta una expectativa la puedes manejar a largo plazo pero la cancelación de las expectativas la clausura de la expectativa educativa te puede creer un problema un problema político muy grande entonces prefieres pagar el costo social del desempleo que el costo social ¿no? de la inconformidad de la demanda ¿por qué crees que la universidad nunca quiso abrir nunca quiso manejar la cuestión de las cuotas? cuando yo estuve trabajando en la Secretaría General de la UNAM hace muchos años yo fui parte del equipo de asesores del Secretario General se hizo todo un estudio sobre sobre las fortalezas y las debilidades de la universidad y se hizo todo un estudio económico para ver que realmente se necesitaban en cuanto a aportaciones para que la universidad tuviera un subsidio que no necesariamente dependía del subsidio federal que también está dispuesto a muchas a muchas pensiones de tipo político ¿no? que la universidad es un el botín político más preciado que puedes imaginar en este país se le plantea la propuesta al rector y lo primero dice todo lo demás de aquí está a toda madre lo de las colegiaturas adiós ¿por qué? porque eso me va generando una bronca como se la generó a Francaízo y como se la generó también a Barnés ¿no? entonces esa parte de la de la la expectativa del acceso la expectativa digamos del futuro profesional es algo que forma parte también del discurso político la cancelación de la de la de la expectativa profesional es muy costosa para un para un país ¿no? ahora ¿qué hacemos entonces? volvemos otra vez a las relaciones de poder ¿cómo es? ¿cómo articulamos las relaciones de poder? finalmente el trabajo que yo voy a tener va a ser el trabajo que tengo la imagen del trabajo ideal no creo que hay que hacer otras cosas ahí en fin no sé yo no tengo esa solución y me preocupa mucho porque algo que también cuando empiezas en conflicto con los con los con los alumnos y déjame ser muy sincero es esa la expectativa o sea ¿qué vamos a hacer después? entonces esta solución no la tengo entonces como que porque estás atrapado justamente en este esquema de relaciones de poder por eso te digo que siempre los que nos dedicamos esto siempre estamos al borde de nosotros mismos ¿por qué? porque siempre estamos pensando ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se debería hacer? ¿esto se puede cambiar? ¿no se puede cambiar? es esta crítica porque estás formas parte de todo un entramado de relaciones de poder ¿no? y este y a veces no tienes la solución inmediata y a veces te quedas un poco en el azoro y lo único que puedes más o menos recuperar es una mínima cuota de optimismo aquí 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 ahorita nada más para empatizar una cuestión yo detesto a los profesores que se paran entre el mundo y dicen ¿para qué vienen por la diversión? si no les va a servir para nada en realidad en realidad una formación es mejor que ninguna en primer lugar y en segundo lugar muchas veces se logran hacer cosas en otros campos que no son los de la propia formación y con cierto éxito y a mí me parece que ese es el papel de la universidad en el sentido no de cumplir con todas las expectativas que eso sería imposible pero de abrir oportunidades dentro de una diversidad de campos con una cierta formación que se adapta a nuevas circunstancias este a lo mejor la universidad no puede ofrecer mucho más que eso pero no es poca cosa sobre todo en sociedades como las maestras claro además hay otra cosa perdón usted quiere comentar sí no es reflexiones que me vienen con estos cursos yo pensaría por reeducar al educador para empezar sí porque no puedes hablar de como esclavo no puedes hablar de libertad a los esclavos hacer no entonces yo creo que parte del mérito de Foucault es que de alguna forma se hace reflexionar críticamente sobre una situación de la realidad que está viviendo no nada más aquí el mundo con todos esos dispositivos de poder lo que tenemos que hacer es generar el pensamiento del hombre nuevo diferente a lo que se ha venido manejando de las diferentes sociedades porque pues nada más veamos al mundo cómo está y qué es lo que ha producido entonces yo sí me encuentro bueno en mi caso personal me ayuda a tener más claro esos dispositivos de poder esos dispositivos de control y la tecnología cada vez me da más más poder de mediatización y de control para los pueblos está sofisticadísimo simplemente yo soy médico miópatía entonces una de las últimas conferencias que asistí es han determinado que la bacteria tiene cierta energía entonces algunos investigadores lograron aislar esa frecuencia energética y son capaces de enfermar a la gente sin necesidad de la bacteria simplemente con la cuestión energética o sea un medio de control que puede ser entonces sí tenemos que desarrollar mucho ese pensamiento crítico y esa competencia que nos ayude pues no sé al final creo que se busca recuerdo una frase de Freire que decía la educación como práctica de la libertad gracias por ahí va pues sí yo a mí me parece que es muy importante todo esto yo creo que es es que está en el aula es una responsabilidad muy grande en la medida que ha pasado el tiempo uno empieza a descubrir se empieza a descubrir más uno mismo en relación con los otros con los alumnos empieza a plantear otro tipo de cosas empiezas a verte en el otro o sea empiezas a crear esta especie de sintonía en donde el hecho de ser docente no es pararse dos horas y estar hablando de un tema que nadie entiende el que nadie se va a acordar y el que nadie va a leer ¿no? eso eso para mí me parece que es muy muy complicado creo que no sé la función del docente yo creo que está más bien en este ejercicio ¿no? es decir es interesarse más creo yo por lo que realmente piensan las personas decirle que la teoría no es la realidad pero es algo que puede ayudar a interpretar cuestiones inclusivas hasta de vida cotidiana como el ejemplo que les acabo de dar por ejemplo de esto del capítulo de No Sol de Black Mirror ¿no? ¿cómo pensamos nuestra realidad? y sobre todo ¿cuáles son las ideas que tú tienes? ¿cómo problematizas las cosas? ¿qué piensas? ¿qué sientes? ¿no? ¿qué te parecen las cosas? es que no estamos entrenados a hablar si alguna dificultad tiene la luna en clases que no habla aunque le creas las mejores condiciones de comunicación y de confianza y miren que yo así como me ven sobre la gente hasta eso no se preocupe no te va a hacer daño lograr el diálogo es muy difícil ¿por qué? porque estamos acostumbrados a una relación de poder en donde nuestra relación con el maestro es como la cama de comitana es vertical es el que sabe y el que no sabe ¿no? esta oposición entre saber y ignorancia ¿no? y entonces el alumno finalmente no tiene opciones yo creo que lo que es importante es saber qué hay allá adentro ¿no? qué estás pensando cómo planteas estas cosas y en qué medida tú imaginas que tu que tu papel a futuro va a a responder a una serie de expectativas que tú tienes ¿no? mira yo ya sé de los más que se han pasado dos horas a hablar en una clase no me cuesta trabajo eso sí no me cuesta trabajo a veces hasta desearía que me desechufaran pero bueno hay algo que es bien importante es lo que yo sé y es algo que he aprendido porque no veía yo la respuesta podía hablar dos horas y es como si hubiera estado hablando en la parada algo yo no hacía ¿no? formaba parte de Estudio de Poder en donde tú aprendes que realmente la clase es así pero que también ya estás codificado tu patrón de normalización de una clase es este como tú comentabas hace rato en el colegio de México es un patrón normalizado es vertical y de ahí no te mueves sin embargo no sucede nada con los alumnos así fueron muchos años después cuando vuelves otra vez a la docencia y que no te ha regresado pues dices yo no puedo estar haciendo lo mismo que hacía antes lo que hice pero no puedo estar pensando lo que hacía antes porque entonces ¿qué pasa? me la tengo que inventar tengo que pensar en otra cosa tengo que hacer algo conmigo y con la formaza el formato de taller a mí me gusta mucho ¿por qué me gusta mucho la modalidad de taller? porque yo trabajo con las ideas de los alumnos no con las mías lo que uno sabe está al servicio de lo que el otro necesita pero es necesario saber qué es lo que necesita el otro y eso es algo que para mí es fundamental en la docencia Gaba me decía es que la educación se da en la conversación y recuperar la conversación en un entorno educativo no es fácil pero se pueden lograr muchas cosas porque la única forma en convención de la conversación es a partir de tus ideas valorar las ideas arriesgarse a sus ideas y esa arriesgarse a las ideas es esa parte de es un primer ejercicio de problematización de otra manera yo no lo veo pero muy bien pues hay una última pregunta ¿cómo nos preparamos para interrogar a la verdad para hacer este ejercicio crítico ante los discursos y tener una visión más amplia de que uno como no sé despertamos las sensaciones las ideas pues no sé mira yo creo que tiene que haber algo con 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 preguntarse cosas a través de preguntar a partir de la problemación a partir de la pregunta nosotros buscamos ¿cómo se es una buena pregunta una pregunta que tenga sentido sea fuerte y profunda no nada más preguntar por el sentido sino preguntar con sentido para problematizar yo creo que tiene que ver mucho con la disposición que tienes frente al acto de preguntar yo creo que las preguntas más simples son las más efectivas las preguntas muy rebuscadas muy elaboradas por lo regular no sabemos qué responder a ellas yo creo que en la sencillez está el truco si hay una preocupación por la trascendencia esa preocupación lo único que va a hacer es hacer más confusa la interrogante mientras más sencillo se pregunta es más directo si es la pregunta que se hace ¿qué es lo que a mí me interesa de todo esto que lleva en la medicina? son las relaciones de poder ¿cómo son esas relaciones de poder? ¿qué es poder? ¿en dónde lo busco? ¿por qué tenemos la necesidad de saber? ¿de dónde viene esa voluntad de saber? y este hombre se empieza a rastrear pero por todo el mundo ese diálogo que hace voluntad de saber esa confrontación que hace entre Nietzsche y Aristóteles es muy importante cuando él habla por ejemplo sobre el saber de Edipo es una cosa sensacional porque establece la diferencia entre el concepto freudiano de Edipo y el concepto de Foucault de Edipo es totalmente diferente Freud está preocupado por una relación incestuosa pero lo que ve Foucault ahí es todo el entramado de poder que juega alrededor del saber y de la verdad que nos dice Foucault Edipo sabe todo le da respuesta a la esfinge y sabe cómo resolver el problema de la peste Edipo es un rey que sabe todo pero menos de sí mismo porque él ignora quién es él de dónde viene etcétera ignora inclusive que el que acaba de matar en el camino era su padre Tiago todo el mundo ocultó la historia esa historia él no la conoce y es él mismo eso es una pregunta eso es una forma de preguntarse y eso es una forma digamos de recuperar esta idea de dónde busco cómo busco mientras más sencillo sea mejor las cosas muy rebuscadas las cosas muy complicadas finalmente parece que nos permiten a nosotros darnos una especie como de satisfacción de que estamos haciendo algo importante de que estamos preguntando algo importante llegó un momento que si tú me haces una pregunta así a mí me costaría mucho trabajo entender qué es lo que quieres qué es lo que qué es lo que me costaría mucho trabajo este responder y no es nada más la pregunta es también la forma como uno se expresa la sencillez es lo mejor porque sabes que uno le pregunta al otro que el otro le tienen que entender y cuando uno escribe uno siempre le escribe al otro esa es una tarea que por lo regular se nos va a la por eso lo que lo que lo que ha hablado al mes hace rato es importante como escribir escribir es importante uno siempre escribe para el otro por eso es la colección de estilo sin ortografía que la sintaxis etcétera etcétera pero sobre todo la claridad yo me llamo Roberto de acuerdo con el con el oficio número tal que está en el sello del acta de nacimiento que está en la delegación de Tocuárez de acuerdo con esto yo me llamo Roberto de acuerdo con el acta de nacimiento mis padres son fundamental y al final dices lo que realmente necesitas decir si me explico mientras más sencillo yo creo que es mejor no te preocupes mucho de eso te acuerdas del libro lo leíste este del mundo de Sofía cuando recibe la carta y la abre cuáles son las preguntas que se das en su tía qué es el mundo y qué hago yo aquí y quién soy yo quién soy yo con eso nace la filosofía preguntarse mientras más sencillo mejor no es complicado o sea una pregunta simple ¿qué es la locura? y empiezo a hacer un trabajo de monografía y empiezo a desarrollar a desarrollar a desarrollar hasta que realmente tengo este hombre desarrolla un texto que es increíble en ese aspecto con todas sus dificultades metodológicas teóricas como tú quieras pero te da un intento de respuesta se arriesga sus ideas que es algo que a veces nosotros no hacemos les voy a confesar yo no sabía qué hacer para la plática del día de hoy no en serio pasé ¿cómo se llama? pasé aceite como dicen no sabía qué digo qué voy a declarar el fútbol ¿no? me acuerdo a tiempo me tardé en el título de la conferencia me dice permiso oye pues una sí 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 es un universo enorme entonces lo más lo más simple yo no voy a dar una plática del fútbol inclusive por más que lo conozca yo no soy el experto y hay mucha gente que también tiene mucho ¿por qué mejor no hablo yo de lo que a mí me interesaría de lo que me ha influido del impacto que ha tenido de cómo me hace pensar cómo me hace reflexionar cómo me plantean mis problemas en el aula de qué me ayudan para eso eso es muy simple pero sí te lleva tiempo de veras yo estaba muy preocupado de veras estaba muy angustiado porque dije ¿qué voy a hablar? me faltan un mes y todavía no tengo nada ¿qué voy a hablar? ¿qué voy a decir? habla de lo que tú quieras de lo que a ti te parezca importante y ya y ya y córtale porque si no te mueres de la angustia mientras más sencillo mejor creo perdón muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos